hola gente linda de youtube cómo están espero que estén muy bien el día de hoy le traigo este hermoso equipo en el mapa rotas brasil gente estamos con este constela este vuelva en constellation 33 440 4 x 2 caja y 6 velocidades muy muy lindo equipo de la empresa jsl tenemos el equipo completo gente enganchado un semi random también de la empresa con la skin muy lindo este térmico muy muy lindo este camión gente el camión es de bot tutoriales y el semi es un semi de la workshop así que son dos mods free en la descripción del vídeo dejaré el link nos encontramos en la ciudad de mirasol tenemos que ir a cargar gente acá a esta empresa así que vamos a ir saliendo lo que suena y y y y y y y Vamos saliendo despacio, no hay apuro Gente recuerden si les gustan los videos no olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar ese like Les agradecería un montón Vamos despacio Gracias 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 Vamos a bajarnos gente para ver bien como tenemos que hacer la maniobra Un poquito, perfecto Vamos a enderezar Para el описании Si la cosa es tuน Ochir Quę 'll Quint vamos muy muy pegado a ese quincho que hay vamos muy pegados perfecto vamos a poner el freno en mano gente y vamos a esperar que nos cargue sacamos la baliza, apagamos el camión linda maniobra hicimos, así que bueno, ahora si vamos a mostrar la ruta que tenemos que hacer tenemos que salir hacia Río Preto a la empresa, al Carrefour creo que es así que bueno, vamos a ir saliendo tranqui, sin apuros, son 157 kilómetros gente tranquilo, despacio vamos a ir Gracias por ver el video 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 Estamos llegando gente Se complica gente con lo que está tan bajo de camión No 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 llegando hay que encontrar el estacionamiento al Carrefour el estacionamiento al Carrefour el estacionamiento al Carrefour el estacionamiento al Carrefour Gracias por ver el video. 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 Así que bueno gente. Ya saben si les gustó el video no olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarse like. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.